Hola amigos del canal de Pedro Agüero. Recuerden ustedes que siempre estamos presentándoles los mejores videos de banistería. También hoy estamos llevándole a ustedes sitios de interés históricos a través de este canal para mantenerlos a ustedes siempre al día. Pedro Agüero le invita a ustedes a que se sigan suscribiendo al canal. ¡Hola amigos! Este es Pedro Agüero desde España, Madrid. Estamos invitándoles a que sigan suscribiéndose a nuestro canal. ¡Hola amigos! Este es Pedro Agüero con ustedes en su canal. ¡Ajá amigos! Los encuentro de nuevo. Sigan suscribiéndose en el canal de Pedro Agüero. Bricolaje en general. ¡Ajá amigos! Sigan suscribiéndose en el canal de Pedro Agüero. Bricolaje en general. ¡Chaito pues!